Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenido nuevamente al centro de combate, mi nombre es Nicolás Peña y hoy lo que veremos es una combinación básica de kickboxing holandés. La idea de esta combinación es utilizar volumen, ¿para qué? Para finalizar con una patada baja o un low kick. Espero que te guste. La idea de esta combinación de volumen es lo siguiente. Voy a comenzar con mi jab recto gancho, voy a esquivar y voy a volver con tres golpes para finalizar con la patada baja, ¿bien? Entonces voy a entrar, jab recto gancho. Lo más seguro es que mi rival va a tirar un recto, ¿por qué? Porque el recto es lo que mata al gancho, va a pasar por arriba, a veces lo tiro muy abajo. Esquivo, ya el esquivar hacia mi izquierda tengo la cadera cargada y voy a volver. Gancho, recto, gancho, voy a salir en 45 y voy a patear a la pierna, ¿bien? Entonces voy a entrar, jab recto gancho, esquivo, gancho, recto gancho y pego. Bien, la idea de realidad es que cuando yo tiro esos ganchos, manipula la guardia de mi rival. La voy a llevar todo el peso hacia mi pierna de la cera y ahí cortarlo con una patada baja, ¿bien? Entonces voy a entrar, un, dos, tres, esquivo, gancho, recto gancho y pego. Pasemos de otro ángulo, ya recto gancho, esquivo, gancho, recto gancho y pego. ¿Bien? Bueno, espero que el video te haya gustado. Como lo habéis visto, quedamos un poquito de formato hoy. De igual manera, le diré a estos videos que te fue a servir para el entrenamiento, una competencia, un sparring, lo mismo para tenerlo de referencia. Si el video te gustó, no te olvides darle un like, o dejar un comentario en la cajita de abajo, no olvides suscribirte al canal y darle un click a la campanita. Vamos a ver el próximo Centro de Combate. Espero que el video te haya gustado. Igualmente, te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!